...e elecciones presidenciales. Juventudes del Movimiento al Socialismo aseguran que en el ampliado de este miércoles desconocerán a los candidatos impuestos o por Hugo Siles. El director del CONALTID señaló vía telefónica que no se referirá a este tema. Ampliado departamental, así anunciaron en el Movimiento al Socialismo para este día miércoles a las 10 de la mañana. El representante de Juventudes informó de un voto resolutivo, si es que no se respeta la lista de los sectores sociales. Traicionados, utilizados por algunas personas que han digitado el tema de la lista de los candidatos. ¿Qué personas son? Entre uno de ellos está el señor Hugo Siles, que él había estado en esa reunión, donde él decía quién iba y quién no, donde él propuso candidatos prestados, candidatos invitados. De imponer la lista como denuncia Reinaldo Ezequiel, del MAS dieron una advertencia para las elecciones del mes de octubre. Nosotros vamos a rechazar categóricamente los candidatos invitados. Peor, nosotros no vamos a hacer campaña. Pedimos humildemente al señor Hugo Siles que se vaya, que se retire del apoyo que estaba haciendo al Movimiento al Socialismo. Nosotros hemos aprendido que hay que irse cuando no nos quiere nadie. Entonces, el señor Hugo Siles tiene que irse. Por equidad periodística, en horas de la tarde llegamos hasta las oficinas del Conaltit en busca de Hugo Siles. Sin embargo, ahí se nos informó que estaba en una reunión con el ministro Carlos Romero. Aunque vía telefónica Siles volvió a reiterar que no se va a referir al tema.